El 16 de septiembre de 1965, la familia Virgués recibió a su segundo bebé. El mayor, Esteban, tenía apenas dos años, y conforme fueron creciendo, los hermanos demostraron ser muy distintos. El más grande cumplía los estándares esperables para un niño varón de los años 70. Le gustaba el fútbol, el boxeo, como a su padre, y seguía más o menos al pie de la letra lo que la sociedad esperaba de él. Pero su hermanito, no. Algo diferente le pasaba, pero en ese momento nadie sabía explicarlo. Le gustaban las muñecas y la ropa de su madre, y todo aquello parecía más que una simple fase. En la calle, todos daban por hecho que era una nena. Por otra parte, afuera de su hogar se desplegaba la última dictadura militar, y en ese clima de represión y oscuridad, se gestaba una figura que rompería todos los moldes. A diferencia de lo que solía suceder en otras familias, la transformación gradual pero inevitable de su integrante más joven no causó un conflicto inmediato. No hubo peleas, ni rupturas, ni violencia. Su hermano y su padre, eso sí, sentían cierta incomodidad. Pero a medida que Cris Miró iba saliendo a la luz, supieron que así debía ser. Mirá, mi verdadero nombre es el que siento, el que quiero, y es Cris Miró. La reconstrucción de la infancia de Cris es a partir de la palabra de su hermano mayor, quien en algunas oportunidades contó más en detalle cómo fueron esos primeros años de los que casi no se tenían registros. Y es que Cris Miró supo captar toda la atención mediática desde su debut en 1995 hasta el día de su repentina muerte en 1999. Pero poco se supo de sus primeros años, de su transición. Esteban recuerda a su hermana como lo que fue. Una estrella fugaz. Su influencia en la sociedad marcó para siempre el inconsciente colectivo argentino. La comunidad trans no volvió a ser la misma después del paso de Cris Miró por la vida y por los medios. Los recuerdos de su hermano hicieron posible el libro Hembra del periodista Carlos Anzol, publicado en 2016. Y a partir de ese libro se hizo una biopic que se estrenó en junio de 2024. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Y es importante destacar que al momento de la publicación de este video, Cris Miró debería haber cumplido 60 años. Pero la muerte llegó cuando apenas tenía 33. 25 años después, en Argentina, la esperanza de vida de la población trans sigue siendo de 35 años. Pero comencemos con la historia, para comprender qué cosas cambiaron y cuáles se mantienen en el modo en que el mundo ve a las personas transgénero y el rol que tuvo Cris Miró en esa metamorfosis. 23 de octubre de 1995, Cris Miró fue invitada al programa Hola Susana. En esa emisión, debía ser parte de una sesión de regresión hipnótica que iba a estar dirigida por Tuzán, uno de los ilusionistas más admirados de esa época, aunque él se consideraba a sí mismo como un practicante del dominio orgánico. Luego de que ella aceptara, el mentalista de uno de los espectáculos más llamativos, o mejor dicho, más polémicos. Al no haber tanta información sobre la infancia de Cris Miró, este retroceso iba a ser un puente para conocer las raíces de esta estrella inminente que estaba brillando en la farándula argentina. El especialista quiso que Cris hablara de su infancia refiriéndose a ella misma como un varón, pero eso no pudo ser. Cris se remontó a sus primeros años de vida siempre como una niña. Tienes cinco años. Cinco años. ¿Qué te sientes ahí? ¿Eres una nena o un muchacho a los cinco años? ¿Eres un niño o una niña? Quiero mi muñeca. No, tú no necesitas muñeca. ¿Tú necesitas una pelota? Quiero mi muñeca. ¿Cómo tu muñeca? Tú eres varón. ¿Qué estás diciendo? Mechuda. Tienes cinco años. Mechuda. Aquí tengo una pelota. Estira la mano. Vamos, acéptalo que te doy. Acéptalo. Aquí lo tienes. Tú eres varón. Vamos. No, esta no es mechuda. No. Tuzán, algo frustrado, siguió trabajando con ella e insistiendo. ¿Cómo te sientes? ¿Eres un niño o una niña? Vamos, dilo. Una nena. ¿Una nena? A los tres años eres una nena. ¿Te sientes así? ¿Me estás diciendo la verdad? Finalmente, la sesión terminó y se saludaron. Lo que parecía ser un destino de burla quedó como una base sólida de lo que ella sentía, de lo que ella era. Una mujer. Cris miró en ninguna circunstancia e iba a dejar que alguien le dijera quién era, quién había sido o quién debía ser. Yo no me acuerdo. Yo estaba tan nervioso. Yo quería entrar e interrumpir todo el tiempo. Si tú supieras el tiempo que se necesita para hacer esto, trabajamos contra el tiempo, ruidos y cosas que no se pueden evitar acá en una historia. Así que lo que logramos, yo me siento conforme y te felicito por sobreponerte a todos esos problemas. Increíble, Cris. Fue fabuloso y la cara bellísima. A fines de ese mismo año, en 1995, el productor teatral Lino Patalano buscaba una vuelta de tuerca para la función que presentarían su obra de teatro de revista en el Maipo. Nada lo convencía y buscaba un plato fuerte que retuviera a un público que parecía ya estar acostumbrado a todo. Por esos años, Cris miró era una figura que daba que hablar en el circuito underporteño. De día estudiaba odontología y comía con su familia con el pelo atado y vestimenta masculina, pero por la noche dejaba salir todo lo que llevaba adentro. Empezaba a participar en talleres de teatro y hacía sus propios shows. Su hermano fue a verla en varios de sus primeros shows en Boliches Gays de Buenos Aires en plena primavera alfonsinista y quedó impactado. Todo se detenía alrededor de Cris cada vez que salía a escena. Era una auténtica performer que no tardarían saltar a los medios. ¿Ese cabello es tuyo? Sí, todo mío. No como dijeron en algunos medios gráficos que uso cosas postizas y que muestro mis curvas postizas, no. Por el momento todo es natural. ¿Te identificas hombre o mujer? Yo siempre me identifiqué con lo femenino, es lo que me gusta, lo que siento y bueno, precisamente por esto, porque lo siento y viene muy de adentro, lo exteriorizo. Fueron el manager Juan Belmonte y Enrique Pinti quienes le dijeron al Lino Patalano, quien cabe destacar, acababa de comprar el Teatro Maipo, que le diera una oportunidad a esa joven de la que muchos hablaban por sus impactantes presentaciones en Boliches. La llamaron para un casting y Cris llegó de jogging y en bicicleta con su pareja. Se cambió, se plantó sobre el escenario y de espaldas en una silla hizo un striptease. Para los productores, fue un sí rotundo. Ella parecía romper desde los cimientos con una argentina de 1995 donde se sentía que a nivel artístico ya se había inventado todo. El show y la performance habían inundado cada rincón, incluso la política. Ese mismo año, Carlos Saúl Menem había ganado la reelección y el clima cultural del momento se resumía en la expresión pizza con champagne. Lo extravagante se cruzaba con lo frívolo, el exceso con lo bizarro. Cris Miró parecía desviarse de la norma a todo nivel. Rompía el esquema de lo masculino y lo femenino, pero también de lo que por esos años se esperaba de alguien travesti, como se decía habitualmente y de forma despectiva. En ese año, 1995, saltó a la fama nacional. No solo fue aceptada en el espectáculo Viva la revista, sino que terminó eclipsando a las estrellas principales de la obra. En el cartel del teatro destacaba la figura principal, Cecilia Naroba, pero Cris Miró se convirtió en un fenómeno sin precedentes. Era el broche de oro de la obra que rompió todos los moldes. Por primera vez, surgía la figura de una vedette trans cuando ni siquiera se utilizaba esa palabra para definirla. Con apenas tres escenas en la obra, destacó. El trampolín a la fama significó para Cris un enorme nivel de exposición y también el hecho de ser sometida al juicio de la opinión pública y de los medios. Muchas curvas a la vista no veo tampoco. ¿Te referís al pecho? No, por el momento no quise ponerme más pecho. No es una cosa que me preocupe ahora. Si en algún momento tengo ganas, viste, o de tener un poco más de gusto, bueno, me lo pondré. Curiosidad, cuando estás en un restaurante, ¿a qué baño vas? ¿A vos qué te parece? ¿A qué baño te parece que yo puedo ir? ¿Al de varones? No. Yo te digo una cosa, yo voy al baño de mujeres, pero creo que tal vez sería más divertido ir al baño de varones. En general la gente siempre creo, o los periodistas que me hacen estas preguntas, que un día entré por una puerta de hombre y salí por otra de mujer, y esto no es así. Te creo que son sentimientos que siempre tuve y se fueron expresando a medida que forjé mi personalidad como lo hacemos todos, ¿no? Una de sus apariciones televisivas más recordadas fue en la mesa de Mirtha Legrand, donde compartió un almuerzo con Juan D'Artés e Ivo Cucharida en calidad de galanes del momento. Vimos ahora a Cris Miró, vedette transformista. Adelante Cris. ¿Cuánto me dices Cris? Un 85 sin tacos y hoy tengo 10 de tacos. Qué barbaro, yo voy a sentar rápido, bueno, rápido en mi lugar. Con su habitual escrutinio, Mirtha interrogó a Cris sobre su identidad. Bueno, no sé cómo tratarte, Cris, te digo la verdad. No sé, mi amor, cómo tratarte. Sí, ¿por qué? Y no sé, señorita, señor, no sé cómo. Después votaste, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ¿en qué votaste? Mesa de caballeros, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo o no? Mirá, mi verdadero nombre es el que siento, el que quiero, y es Cris Miró. ¿Y por la calle vas vestida así, tal cual? Y sí, no vine en helicóptero. Yo creo que en este momento no hay una vered más sexy, más mona y más sensual. Visto a la distancia, el diálogo se ha convertido en uno de los momentos más míticos de la pantalla chica en cuanto a la visibilización de la comunidad trans en televisión abierta. ¿La depilación te la haces vos misma o de la cara? No, no, no me depilas. Ah, ¿no te depilas? Ah, ¿no? ¿No tenés barba? No, no. ¿No tenés? Ay, es cierto. Vos sigo que estás cerca por acá. No, no. ¿Estás segura que sos hombre vos? Eso la naturaleza nos da alguna sorpresita. No sé si te molesta que te hagan este tipo de preguntas. No, entiendo por qué. Claro, claro. Es lógico que se hagan, pero ¿te molesta que se sepa que sos un muchacho o no? No, no, mirá, yo en realidad soy genéticamente, he nacido como un hombre, pero elijo y vivo como una mujer. Y creo que eso es lo más importante, así que ¿qué tal? ¿Vivís como una mujer? Sí. ¿Sí? Sí. Qué notado. Puertas adentro, en el hogar, su familia comenzaba a dimensionar el meteórico ascenso a la fama de Cris Miró. Su madre solía hablar sobre ella ante los medios y estaba atenta a su ascendente carrera. El padre al principio se mostró algo incómodo y más que nada silencioso y expectante. Finalmente, aceptó por completo a quien al fin de cuentas era su hija. Y ese contexto más bien contenedor y amigable fue también lo que hizo de Cris Miró una figura por fuera de las normas. Hay mucha curiosidad en los hombres, en las mujeres, en todas las personas con respecto a este tema. Creo que obviamente cuando a un hombre que le gustan las mujeres y ve a una mujer que le está gustando y se entera que en realidad no es una mujer, esto degenera muchas cosas. Atraídos por las travestis, muchas veces a pesar suyo, los machos argentinos recurren al típico relato del seductor sorprendido en su buena fe. Estaba el boliche bailando y llegué a la última instancia y, oh sorpresa, en la oscuridad yo no alcanzé a ver que tenía una voz más gruesa y que era así de alto. Esa yo no la creo. No solo derribaba los estereotipos de género, sino también la imagen que el mundo tenía de la comunidad trans. No había en Cris un pasado marginal ni traumático o solitario. Había nacido en una familia tipo, crecido en plena dictadura y transicionado a toda velocidad en una sociedad de fin de siglo. Dentro de una democracia, un joven que parecía repensar todo lo conocido. Porque las cosas que... ¿Vos lo estás produciendo? Yo lo estoy produciendo. A la mierda, te vas para arriba. Porque las cosas que... Vas a ser la Adrián Suárez, pero del show. No, que no hay la Adrián Suárez. ¿Qué podrías, en vez de gasolero, que pistolero? Pistolero. Y pistolera porque todavía la tenés, digamos. Bueno, vos sacaste el tel. Ante todo, la realidad. Ya me ofrecieron una tapa de revista por si me opero, ¿te das cuenta? ¿Ah, sí? Y yo ni siquiera... ¿Pero tenés plan, no? Tal vez, en algún momento. Ay, tenés cuidado. Y cabe hacer algunas menciones. Antes de aquel debut de En el Maipo, en 1995, tuvo dos participaciones previas en el mundo de la actuación de las que se habla un poco menos. En 1991 estuvo en Dios los cría, bajo la dirección de Fernando Ayala. La sinopsis era toda una declaración de principios. Ángel vive con su madre y tiene inclinaciones homosexuales. Un día conoce a Mirna, una prostituta que tiene un hijo, y los tres intentan formar una familia. El elenco lo completaban Soledad Silveira, China Zorrilla e Inés Esteves. En 1992 participó del unitario con pecado concebidas que transmitía Canal 9 y generó cierta polémica porque incomodaba a la iglesia. Protagonizado por Nora Cárpena, María Valenzuela y Moria Kazán, narraba la historia de tres presas que escapaban de la cárcel y se hacían pasar por monjas. En cierto sentido, ambas producciones tocaban fibras sensibles de la sociedad, sacudiendo temas que hasta ese momento parecían rígidos e inamovibles. La homosexualidad, por aquellos años, era un tema más que tabú. Bueno, ustedes saben que hoy vamos a realizar un programa muy especial. Vamos a hablar sobre homosexualidad en el hombre y en la mujer. Mirna, creo que no es un tema para tratar en este horario, dice Patricia de José León Suárez. Lo hemos tratado con mucha calidad. Mira, querida, las cosas que se ven en televisión y las palabras que se oyen, yo las estoy horrorizadas. Juan de Belgrano ya es terminante, dice Mirna. Es tan corrupto el que entrevista como el entrevistado y termina diciendo, es una inmundicia. Dice Juan de Belgrano. El destape que tuvo Chris Miró como vedete en el Maipo, terminó perfilando los años que seguirían y la transformó en la estrella central del entretenimiento argentino. Todos mis secretos, toda mi vida, en esta línea, la línea de Chris Miró. Jamal 06001-1133, la línea de Chris Miró. En aquellos años, el modelo de mujer despampanante a nivel mundial lo imponían figuras como Naomi Campbell, Claudia Schiffer o Cindy Crawford. En esa categoría entraba Chris Miró, con su figura imponente, pero lejos de las pasarelas y bien instalada en el escenario. Tuvo poco tiempo de participar en obras en su corta vida y brevísima carrera, pero fue suficiente para convertirse en una figura de presencia constante en la televisión. Su nombre saltó a los lugares destacados de los carteles de la avenida Corrientes y se convirtió así en la primera artista trans de alcance masivo. El teatro comercial le daba su bendición y el público iba a verla específicamente a ella más que a la obra en sí. Había dejado atrás el circuito Under para ser validada por el entretenimiento popular que marcaba un termómetro de época. Todos hablaban de Chris Miró, fue entrevistada por las principales figuras de la televisión de aquel entonces y obviamente se enfrentó a cuestionamientos muy groseros. Bueno, ¿cómo fue tu infancia? Muy, muy cariñosa, con mi familia, con mis amigos del barrio, con hermanos. No vas al fútbol, la verdad. No, la verdad. ¿No jugabas al fútbol? No, no. Te sentabas en el travesaño. ¡No! Sin embargo, jamás se mostraba enojada o incomodada ante las preguntas y por el contrario, respondía con una calma absoluta cualquier tipo de consulta o agravio. Parecía entender que a la sociedad le faltaba mucho por aprender. Bueno, Chris, una vez más queremos agradecerte por tu humor, por tu sentido del humor. Marcelo, tiene que te escucha, decide lo que quieras. Hola, Marcelo, ¿cómo andás? Muchas gracias. Hace mucho que no te veo, te mando un beso. Y espero que admires ciertos cambios en mi cuerpo. No me lo dijiste personalmente. Mientras la tele se alimentaba del escándalo y los chismes, mientras se iba perfilando el culto al sensacionalismo y lo desopilante, Chris Miró paseaba por los canales sin dejar que la humillaran. Estoy harta de escuchar a la gente y a ciertas autoridades y hasta conductores, conductoras de televisión que confunden y meten todo en la misma bolsa. No es lo mismo, por si no quedó claro, la prostitución y un montón de otras cosas que habría que analizarlas por otro lado, que a una le prohíban ir vestida de mujer por la calle. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces me parece bárbaro que es una fiesta y que es un carnaval para la Argentina que por primera vez empiezan a cambiar un poco las cosas. Y de repente, si estás vestida de mujer y vas a comprar una coca, una gaseosa o vas al mercado o algo, bueno, no te lleve empresa por tu condición y tu elección de vida. Un tema que estaba muy presente en los medios de aquella época y que despertaba bastante morbo con respecto a las personas trans eran las operaciones, como las llamaban, de cambio de sexo. Antes de las leyes actuales, las operaciones de resignación sexual se realizaban solo con órdenes judiciales, producto de litigios muy largos donde un juez decidía si una persona calificaba mental y físicamente como transexual. En muchos casos, estas intervenciones se hacían en el exterior, pero de cualquier modo, eran un tema de interés constante en la TV. Y cuando Cris Miró iba a los programas, como en aquella entrevista con Mirta Legrand, muchas de las preguntas apuntaban a cuestiones personales y hasta íntimas. Lejos de esquivar los temas más controversiales, respondía a todo, incluso su experiencia y decisiones personales con respecto a su genitalidad. Con respecto a la cosa física, porque últimamente en la televisión veo que aparecen estas señoritas que se han convertido en mujeres, no sé cómo decirlo. Que se han cortado el... ¿Qué cosa? El aparato. ¿Qué? Bueno, no sé, como el pito. El pito, no. ¿Usted tiene que se lo cortar o no? Yo lo único que me operé hasta ahora es la nariz. Pensé que la nariz era natural. Pero hay cosas que... Hay cosas que hay que cambiarlas. ¿Usted se operaría? Cuando era más chica lo tenía en mente, en la adolescencia, pero después fui conociendo un poco más de mí, de las posibilidades que te da la vida. Y ahora estoy bien con mi cuerpo, con mis amigos, con la gente que conozco, con mi familia. No, no tengo eso. Yo creo que a usted, acá en intimidad, hay cosas que no se las tengo que explicar. Pero... No, pero eso... Pero hay de todo en la vida. Hay de todo. Yo creo que, en definitiva, lo importante de todos nosotros, de los seres humanos, es ser felices. Es ser felices las distintas posibilidades que te da la vida. Absolutamente de acuerdo. Lo importante es no tener cosas tan negadas. Y disfrutar de todo. Hay que disfrutar de todo. Si bien muchos de estos temas ya rondaban en el debate público, faltaban muchos años para que se tradujeran en avances jurídicos concretos. Por poner algunos ejemplos, Hasta el 15 de julio de 2010, en Argentina no estaba permitido que las personas homosexuales contrajeran matrimonio. Existían uniones civiles y algunos ensayos concretos en sitios puntuales del país, pero no fue hasta esa fecha que se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario. El siguiente paso era obtener reconocimiento legal para proteger a la comunidad trans. Unos años antes, en 2007, comenzaron a derogarse las figuras jurídicas que criminalizaban la identidad y expresión de género travesti trans en los códigos de faltas y contravenciones. En 2011, se dieron los primeros casos de reconocimiento de la identidad trans en Buenos Aires y Santa Fe, hasta que finalmente, el 9 de mayo de 2012, se aprobó en la Cámara de Senadores la Ley de Identidad de Género. Hasta ese momento, la comunidad trans transitaba gran parte de su vida en la total marginalidad y sin el acceso a derechos básicos. Lamentablemente, Chris Miró no llegó a ver todas esas transformaciones y las que aún quedan por alcanzar. Así como su aparición en los medios, su final también fue repentino. A los 33 años y en la cúspide de su carrera, Chris fue a consultar al Sanatorio del Norte por un fuerte dolor de estómago, según informaron los diarios aquel 20 de mayo de 1999. Ella pensaba que sería una dolencia pasajera, pero se sorprendió cuando los médicos, después de ver los resultados de una tomografía computada y una resonancia magnética, le indicaron que debía quedar internada. Se alojó en una habitación del tercer piso en aquel centro de salud ubicado en el barrio porteño de Flores y ordenaron que permaneciera aislada casi por completo. Los periodistas estaban desesperados por descubrir cuál era el misterioso diagnóstico. Las especulaciones corrían en las redacciones, las radios y los sets de televisión desde que, unos meses antes de esta internación, Miró había renunciado a su rol protagónico en una obra porque debió internarse en el Hospital Fernández. En el verano, pocos meses antes de su muerte, también había cancelado shows en la costa atlántica en plena temporada alta del teatro de revista. Buscando en vano mantener un bajo perfil, Chris había sido vista realizándose chequeos médicos en un hospital de Belgrano. El hermetismo de ella y su familia ante las consultas del periodismo sólo alimentó el asedio. Se habló de problemas en la columna, en el estómago y, finalmente, un panorama mucho peor. Cáncer linfático. En los pasillos de los medios ya circulaba la certeza de que tenía un mal incurable. Por esos años, no había una, sino dos palabras tabú con respecto a la salud. El cáncer y el sida. Luego de ingresar a la habitación 307, recibió varias transfusiones de sangre. Hicieron lo posible por estabilizarla, pero no se pudo. Luego de varios días de lucha por mejorar su salud, ya había bajado de peso, casi no podía hablar y volaba de fiebre constantemente. El martes 1 de junio de 1999, la vedette entró en un estado de coma que los especialistas marcaron en su historia clínica como irreversible. A las 2 y 10 de la tarde, en la privacidad de una habitación confortable y alejada de los focos y las cámaras, su corazón se detuvo. La acompañaba, como en cada paso de su intensa vida, su madre. Y fue ella quien les prohibió a los médicos hablar de las causas de su fallecimiento con los periodistas. Cáncer linfático fueron las dos palabras que más repitieron los medios, en la televisión, la radio y en el papel. Decían que este linfoma le había provocado una disminución dramática de plaquetas y que su pronóstico fue de mal en peor hasta apagarse por completo. Al otro día, el 2 de junio a las 10 de la mañana, los restos de Chris Miró partieron de la casa velatoria hacia el cementerio de La Chacarita, donde fueron cremados. Por esos días, su representante y descubridor, Juanito Belmonte, confirmó que había muerto a causa de un agresivo cáncer. Y esa fue la historia oficial durante varios años. La decisión familiar, siguiendo el deseo de Chris, era no referirse al motivo de salud de base, aquello que había facilitado la aparición del cáncer. Recién en 2019, el hermano de Chris Miró confirmó que ella era portadora de VIH, algo que también le había confiado al autor del libro Hembra. Esteban contó que había sido el primero en enterarse, como en casi todos los momentos bisagra en la vida de su hermana. Los primeros indicios de que Chris era portadora del virus llegaron por una simple tos y una consulta en el Hospital Fernández algunos años antes del final. Para Chris, que con orgullo había construido su identidad trans frente a las cámaras, asumirse portadora de VIH era un mazazo, según palabras de su hermano. Por eso, nunca lo dijo públicamente e incluso le pidió a Esteban que no se lo contara ni siquiera a su madre hasta su lecho de muerte. El secreto se mantuvo por décadas hasta que su revelación no fuera esa condena pública que Chris tanto temía. Hoy en día, el VIH es tratable y aunque el estigma en ciertos sectores persiste con fuerza, ha dejado de ser una sentencia a muerte. Por otro lado, la influencia de Chris a nivel cultural es enorme. Su figura parece crecer con el paso de los años y con las reivindicaciones que han ubicado a la comunidad trans cada vez más en el centro de la escena. Cuando la salud de Chris Miró ya la alejaba de las tablas y de la televisión, su rol en el teatro fue tomado por otra joven que pisaría fuerte en los medios, Flor de la V. Por esos años, él la empezaba a conocer como Florencia de la Vega y muchos vieron en ella parte del legado de Chris Miró. Por supuesto, también fue objeto de todas las preguntas incómodas e imaginables. ¿Vos sos un varón? Eh, nací. ¿Sos un varón? Nací, hombre. ¿Estás operado, operada? No, todavía no. ¿Estás bien? ¿Sos un varón? ¿Cómo te llamás? Yo, Florencia de la Vega. ¿Y del hombre de varón? No, me acuerdo. ¿Cachito? Eh, no, no sé. ¿Ya le puedo decir más? Cris Miró dejó un legado increíble y hoy en día sigue estando en boca de todos. A fines de junio de 2024, en Flow y TNT, se estrenó una biopic sobre ella, basada en el libro Hembra, Cris Miró, Vivir y morir en un país de machos de Carlos Anzol. Desde la reconstrucción ficcionalizada, se busca rearmar la figura de Cris para repensarla en los tiempos actuales. Y es que su capacidad para derribar ese primer muro de contención y poner sobre la mesa un incipiente debate sobre la identidad de género aún sorprende. El mundo cambió mucho en estos años y se hicieron grandes avances en materia de derechos. Por supuesto, aún falta mucho más y sobre todo no retroceder. Pero queda claro que, aún mucho antes de que la palabra se instalara en el vocabulario habitual, Cris logró algo que nadie había podido conseguir antes que ella, la visibilización. que ella, la visibilización. Que ella se instalara en la visibilización. Gracias.